Con la metralladora Con la metralladora ¡Suscríbete al canal! En esta guerra mundial les ordeno un movimiento criminal mire como lo mueve,como lo mueve,como lo mueve con la metralladora Con la metralladora O BUJ Desde el 87 en esta guerra lirical Desde el 87 en el Ambiente Musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial Les ordeno un movimiento criminal wel que comience el ataque ya no hay escape Si tu estas loco yo lo estoy de remate Tengo mi ejército listo para el combate Pero ella me mata cuando bate wel, pero mia como lo mueve Mira como lo mueve Con la metralladora Con la metralladora Comienza la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra a Honduras Movimiento de cadera y de cintura Huelan queridos de Riverna Pero todo ha sido en vano en el baguerralla Soy un verdadero veterano Te pongo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año Pero mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Comienza la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra a Honduras Movimiento de cadera y de cintura Huelan queridos de Riverna Pero todo ha sido en vano en el baguerralla Soy un verdadero veterano Te pongo a meñar y que no se te haga extraño